Se dice que la mayoría de las películas y series están basadas en hechos reales, pues esta ya famosa serie coreana está dando mucho de qué hablar últimamente, y aquí te contaré algo sumamente perturbador, que te dejará pensando por algunos días. Bienvenidos, esto es REC, y comenzamos. El Juego del Calamar El Juego del Calamar Lo sabe perfectamente, y ha puesto algunos mensajes en esta serie, una de ellas es que los que dirigen el juego tienen un triángulo en su rostro. Esto podría referirse a la organización de los Illuminati, por el hecho que es un símbolo muy característico de ellos, y podrían decirnos que en realidad este juego lo realizan dentro de esta organización, como diversión para los dirigentes. Si conoces algún mensaje oculto dentro de la serie, házmelo saber en la caja de comentarios, y te invito a seguirme en Quai, donde diariamente estoy subiendo contenido interesante. Esto fue REC, y recuerda que hay detrás este mundo tan extraño. No, 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 no. Y así olvidarme del momento Quisiera viajar, quisiera bailar